Bueno chicos, recordad que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas tenéis en la descripción un link directo a IG Baul Que el código Kiki, repito, código Kiki todo en minúscula, os proporciona un descuentazo muy sano chicos De la mejor página y la más rápida Y ahora sí, comenzamos con el vídeo Chicos, 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 chicos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 hasta cinco ligas chicos tenemos en esta plantilla Un vídeo de cinco ligas Es cierto que repetimos, repetimos nacionalidad porque es que si no sería materialmente imposible hacer un híbrido sin repetir nacionalidad Hay una que la repetimos hasta cinco veces pero es que es lo más normal chicos Incluso, incluso prescindo de uno de ellos, de esa nacionalidad por tal de que, bueno, método brasileño Por tal de que no sea, pues, tanta, tanta gente argentina en la plantilla, ¿no vale chicos? Así que, bien, vamos a comenzar con la plantilla chicos Recordaros chicos, que si queréis, si queréis otra plantilla como esta Me ha costado un trabajazo, bueno, me ha costado un trabajazo chicos Porque resulta que, bueno, pum, pum, pum Ahora sí, pim, uy madre mía, ahora sí Parece que la plantilla está en su punto ¡Madre mía! ¡Hilviado de cinco ligas! ¡No! ¡Pero en Signey, ¿por qué tiene siete de química? ¡No puede ser! Probando una formación, probando otra, probando otra ¡Aaah! A ver, a ver, a ver, piensa chicos Piensa, plim Y se encendió la bombilla Y pudimos darle diez de química a cada uno de nuestros jugadores Chicos, cinco ligas, recuerden Y ahora sí, si queréis otro híbrido de estos de cinco ligas Más barato, más asequible para todos los bolsillos Tenemos que llegar a este vídeo a más de mil likes chicos Si llegamos a más de mil likes en este vídeo Tendréis este mismo, este próximo fin de semana Otra plantilla híbrida de cinco ligas Más barata Para que os la hagáis todos vosotros Y chuláis con ella de un auténtico equipo guapo Y ahora sí, comenzamos con la plantilla Venga chicos, cojo el mando y le damos Venga, aquí está Vamos a empezar por la portería Como todas las plantillas, ¿no? En la portería tenemos chicos A Ruli, Jerónimo Ruli Un auténtico porterazo a la vida real Madre mía El portero de la real Se la saca un partido sí Y otro también Pero aquí lo ha alternado Pradones Con Cantaz, ¿vale? Así que Pero no está mal, no está mal La verdad que no está mal, chicos ¿Cuántos partidos con Ruli? 12 partidos con Ruli No está mal Aquí tenemos chicos Otro El primer de los mexicanos de la plantilla Reyes Viva México, cabrones Madre mía Tenemos tres mexicanos Los vamos a poner aquí, chicos La Jun Y estos dos mexicanos, chicos Son increíbles Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Y aquí ponemos a Herrera Bueno chicos Estos tres mexicanos Se la sacan partido tras partido Como veis Chicos, Herrera 12 goles Perdón, 12 partidos Dos goles Cuatro asistencias para Herrera La Jun Infranqueable Nadie pasa por ahí Nadie, chicos Nadie Es increíble La fortaleza que tiene la Jun 12 partidos también Veis Tiene estadísticas en su carta De delantero 91 de ritmo 85 de tiro 90 de pase 86 86 Regate, defensa y físico Un auténtico Delantero centro Podría pasar por él ¿Vale, chicos? En el lado derecho tenemos Aquí tenemos a Otamendi El general argentino, chicos Ahí nadie pasa, gente Nadie pasa por ahí Si no quiere Otamendi Nadie pasa Otro argentino Para nuestra plantilla Es Zabaleta Que hace A ver, a ver, a ver Un perfect link Con Otamendi, chicos Así que ya podemos poner aquí A otro jugador De otra liga Bien Que tenemos ahí A Matuidi Matuidi Que tiene 10 partidos De 10 y 2 partidos Menos que el resto ¿El por qué? Porque lo tuve que descartar En el 11 de oro Así que tuve que volver A recomprarlo Pues nada Y aquí DMC, chicos Pastore Siempre confío en Pastore Me encanta Pastore Tiene un tiro Tiene un lockshot Bastante bueno 12 partidos 3 goles Creo que 2 de ellos Son lockshot Lo vais a ver al final del vídeo Y 5 asistencias Lo veo un poco grande Este 1-87 Lo hace robusto Abarca mucho campo Pero la verdad Es que siempre me cumple A mí a la perfección ¿Vale? Y aquí De extremo derecha Aquí se van a venir los haters Chicos Lucas ¿Por qué no has puesto A Di María? Kiki ¿Te da química Di María? Sí Me da química Di María Pero no quería cargar El equipo La plantilla Con mucho argentino ¿Vale? No quería cargar Con tanto argentino Por eso He puesto a Lucas Morela ¿Verdad que Lucas? 27 partidos 8 goles 4 asistencias La verdad que Lucas Bueno a mí La verdad que me gusta Bastante chicos Aquí tenemos Otro Tots Otro argentino Higuaín Higuaín Bien Algo me ha parecido Sinceramente Algo tosquillo ¿Vale? Algo tosquillo Le falta una filigrana Chicos Para hacer La revoltilla Ahí en el área Le falta una filigranita Ahí La verdad sería Bastante sana Pero eso sí chicos Lo que tiene Higuaín 12 partidos 8 goles 4 asistencias Es que Siempre está en el sitio Momento y hora exacta Para rematar Cualquier rechace De la barrera Cualquier rechace Que vaya al palo Cualquier rechace Del portero Ahí está Pipita Higuaín Chicos Cualquier fallo De la defensa El Pipita Higuaín Lo aprovecha Es igual que en la realidad Chicos El Pipita le das un balón Vamos Es que está siempre en el sitio Chicos Siempre aprovecha Sus oportunidades Es cierta medida En el final del mundial En el final del mundial Falló un gol Y en la copa américa Falló un gol Bueno bueno Todos los jugadores fallan Chicos Todos los jugadores fallan Pero Pipita Higuaín Es la sensación Que me ha dejado Vale Que siempre está en el sitio Como Raul Guantale Blanco Para remachar a la red Bien Y ahora chicos La estrella del equipo La estrella La estrella Como un increíble jugadorazo Me he enamorado Me he vuelto a enamorar De Lorenzo 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 Ahí está Madre mía Un aplauso por favor Para Lorenzo Insigne Increíble chicos 12 partidos 8 goles 2 asistencias Pero es Una auténtica bestia 175.000 monedas Tenemos Desborde Velocidad Desmarque Gol Conducción Jugador Total Menudo Bicho Menuda bestia Este Lorenzo Insigne No os perdáis chicos Al final del vídeo Los golazos Porque ha sido el jugador de estrella De esta partida De esta plantilla Se puede decir que el capitán De esta plantilla Ha sido Lorenzo Insigne Y Varios de los goles Que vais a ver al final Son auténticos golazos De esta criatura De este chaval De este bicho Que es impresionante Me encanta Siempre me ha encantado En todos los FIFA chicos Pero en este Madre mía Me he vuelto a enamorar Así lo digo chicos Pues nada Ahora vamos a ver Vamos a dar un repaso De la plantilla chicos Ahí tenemos Lorenzo Insigne E Higuaín Hacen Hacen chicos La primera liga Reyes No perdón La Jun Y Herrera Hacen la segunda liga Reyes Mexicano Y Ruli Hacen la tercera liga Otamendi Y Zabaleta Hacen la cuarta liga Y el amigo Pastore Matuidi Y Lucas Hacen la quinta liga Y ahora yo diré chicos Es cierto que esto Se puede mejorar Pero hay que llenarlo De argentinos Eso es verdad Vamos a demostrarlo chicos Venga ven Ven Aquí tenés a Di Madrid Fijaros chicos Pero tengo aquí a Lionel Messi Que haría así Mira Ahí está Lionel Messi Aquí está Pastore Y aquí Podríamos Imaginaros O un Di Madrid MCO O a Pereira Y ahora diréis chicos 10 de química También en todos Y volvemos a mejorar Pero ya Cargaríamos la plantilla De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Argentinos Por eso la dejé De la otra manera Chicos Pues nada Ahora sí Voy a esperar Vuestro like Vuestro comentario Vuestra suscripción Si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Que viva el fútbol Y que vivan las plantillas Me encanta Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!